El Colegio Militarizado Madrid se congratula por el logro obtenido por el cadete Gadiel García Pisa, quien participó en la Olimpiada Virtual de Matemáticas 2020, en la cual obtuvo mención honorífica, destacándose entre participantes de varios estados de México e incluso del extranjero. Seguimos, menciones honoríficas ahora de nivel 2. Gadiel de Guerrero Un Orgullo Madrid. ¡Felicidades!